...y se llama Vivir y Sentir. Ahora, ¿y las palmas? ¿Las palmillas? ...y se llama Vivir y Sentir, lo que puedes hacer allí escapando tu piel. ...lo puedes tener, lo puedes tener si estás allí. Vivir cada mañana pensando en la salud y el perderán. Pensa que la vida es muy corta y la tienes que gozar. Ya tomo de tus pies, yo lo que voy a hacer, una mezcla de tu cuerpo en mi cuerpo. ...lo quiero saber bien, te va mi vida bien, te quiero sentir bien. ...y se llama Vivir y Sentir, lo que puedes hacer, una mezcla de tu cuerpo. Sentir que la vida es diferente del viajado a cronicar Subir y sentir de una forma que no puedo explicar Siento mover tu piel, creo que voy a ver Una mezcla de tu cuerpo en mi cuerpo No quiero alzarte bien, que da mi vida bien Sentir así tu piel Sentir así tu piel, creo que voy a ver Creo que voy a ver una mezcla de tu cuerpo y mi cuerpo Yo quiero estar de pie, llevar mi vida bien, sentir así tu piel Siento mover tu piel, creo que voy a ver una mezcla de tu cuerpo y mi cuerpo Yo quiero estar de pie, llevar mi vida bien, sentir así tu piel Yo quiero estar de pie Gracias Gracias